Y hoy se presentó en corte el hombre acusado de golpear a sus hijas y a su esposa, presuntamente cuando ésta se negó a tener sexo con él, porque las menores estaban delante. Así que una de las niñas, que tiene apenas meses, está hospitalizada debido a esa golpiza. Vamos a pasar con Gina Romero, adelante. Gracias y muy buenas tardes. Hace un año la propia víctima reportó un acto de violencia doméstica y solo hace cinco días le había retirado todos los cargos a su esposo, quien nuevamente no solamente la golpeó a ella, sino también a sus dos hijas. Y la más pequeña de tan solo cinco meses ahora presenta una fractura en el cráneo. Este es el hombre acusado de golpear a su esposa e hijas porque no podía tener relaciones sexuales. Milton Castro Paz enfrenta cargos de violencia doméstica, secuestro y manipular evidencia. Esta tarde vecinos del matrimonio cubano, que lleva siete años de relación y cuatro de casados, declararon que la mujer y sus hijos vivían en una cárcel y que él no la dejaba trabajar. Solo salía de la casa para llevar a su hija de cinco años a la escuela. Él tomó hoy bastante, porque la policía no podía ni con él. Estaba frente a mi casa, con las manitos así, porque a mí me da lástima, porque yo tengo nietos y hijos y todo, y el policía lo tenía aguantado. Nunca se escuchó un grito en esa casa. Que es lo que me extraña, que es lo que le pasó, no sé. Se le juntaron los cables, se le fue la pinza, es que no sé qué le pasó a ese hombre. La orden de arresto señala que el sábado en la madrugada, la niña mayor estaba durmiendo en la cama de sus padres y que por ello Castro, de 32 años, se enfureció, porque no pudo tener relaciones sexuales. Seguidamente le dio varios puños en la cara a su esposa, mientras cargaba a la bebé de cinco meses. Y uno de los golpes alcanzó en la cabeza de su hija, quien tuvo que ser aerotransportada al hospital. Por esta puerta salió la señora Francis para pedir ayuda a sus vecinos, pero ya era demasiado tarde. Su esposo había golpeado también a sus dos hijas. El arrestado confesó que nunca le pegó a su esposa y que solo quería enseñarle a su hija a que fuera más independiente. El año pasado fue arrestado por tratar de estrangular a su esposa y golpear a sus hijas. Y en este momento Paz enfrenta numerosos cargos y por haber tratado de secuestrar a sus propios hijos y también de haberlos golpeado, se le negó su derecho a fianza. Para América Noticias les informó Gina Romero.